Vamos a ver al caballito de palo, esto tiene que ser así el baile A ver esas formas, dice Al caballo El sentado Y luego dice Paquetá, 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 paquetá Al caballito de palo, al caballito de palo Paquetá, 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 paquetá Al caballito de palo, al caballito de palo Y dice Madera que medio palo, que palo, medio palito Mira como soy mutado, que lado mi caballito Paquetá, 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 paquetá Al caballito de palo, al caballito de palo ¿Por qué? Paquetá, 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 paquetá Al caballito de palo, al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo, mira como soy mutado Montando mi caballito Paqueta, 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 paqueta A caballito de palo, a caballito de palo Paqueta, 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 paqueta A caballito de palo, a caballito mambo Bueno, así que grabamos Un aplausito para todos los niños aquí, especial Y dice Bueno, como dicen la gente, dice Paqueta, 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 paqueta A caballito de palo, a caballito de palo Paqueta, 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 paqueta El trencito de palo, el trencito de palo Madera que me dio palo, el palo me dio palito, mira como he montado mi caballito Madera que me dio palo, muy muy, mira que yo quede montado, montado mi caballito Pagadá, 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 al caballito de palo, al caballito de palo Pagadá, 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 al caballito de palo, al caballito de palo ¿Cómo que? El trenecito de palo, el trenecito de palo Pacata, 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 pacata Al caballito de palo, al caballito de palo Bueno, así se baila con el tren Que viene Valor Gorda También un aplauso a todos que han colaborado fuerte también Para ellos Y viene por último, haciendo el palo, el caballito de palo A ver si me dice A ver si me dice Pacata, 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 pacata Al caballito de palo, al caballito de palo Pacata, 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 pacata Al caballito de palo, al caballito de palo Bueno, hasta siempre Encantado estar con todos ustedes, muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Alguien por regalo, muchísimas gracias Oye, muchísimas gracias por regalo Hasta siempre, gracias Voy a abrirlo, voy a abrir En lo que viene Mano Ardolta voy a abrirlo Espera un momento